Los horóscopos con Meche, un espacio de astrología, signos zodiacales y más. Escúchanos en www.guamantla.org, en Twitter, arroba Guamantla, y en Facebook, Guamantla Impreso, la radio hablada de Guamantla. Radioinformativo Guamantla presenta, Los horóscopos con Meche, un espacio de astrología, signos zodiacales y más. Escúchanos en www.guamantla.org, en Twitter, arroba Guamantla, y en Facebook, Guamantla Impreso, la radio hablada de Guamantla. Radioinformativo Guamantla presenta, Las noticias de Guamantla sin censuras ni ataduras, con Enrique Sales. Escúchanos en www.guamantla.org, en Twitter, arroba Guamantla.org, en Twitter, arroba Guamantla Impreso, la radio hablada de Guamantla Impreso, la radio hablada de Guamantla. información para ustedes. Descarguen la aplicación de guamantla.org. Esto es para Android y iPhone. Síganos a través de las redes sociales como lo es Facebook, guamantla.org, por Twitter, arroba guamantla. También tenemos Instagram y también está como guamantla.tv. El teléfono de aquí del estudio es el 247-102-4984. El de la fotodenuncia es el 241-137-2697. Visítanos en la web por Spray, por Cablecom todos los días de lunes a viernes 7.30 de la mañana y 8 de la noche. No te pierdas por el canal 9 Radio Informativo Guamantla y por YouTube como guamantla.tv. Bien amigos, el día de hoy vamos a tener muchas interrogativas que hemos tenido, ¿verdad? De cómo es cada signo en el amor. Pues hoy te voy a decir de Aries a Pisces cómo son en el amor, qué es lo que necesitan, qué tan sensibles son, para que tú sepas cómo puedes actuar tanto para ti mismo como para tu pareja. Y empezamos contigo Aries. Ejerces una poderosa atracción sobre el sexo opuesto, ya que se enamora arrebatadoramente. Por ser tan pasionales a veces que creen sufren de celos y son más sexuales que otros signos del zodíaco. Los arianos no son muy fieles, pero lo serán si se trata de una persona misteriosa y también que es más intensa que ellos. Un matrimonio común puede sufrir altibajos, pues no es fácil convivir con su intensidad. Necesitan tolerancia y gran comprensión por parte de su pareja. Esto es para que mantenga vivas sus ilusiones y reiterarles que los aman. Si se deciden a ser una familia, son buenos padres, pero pueden ser tiránicos, aunque por lo general son tiernos y muy divertidos con sus hijos. ¿Qué les parece? Así es el signo de Aries en el amor. Y ahora voy contigo mi querido Tauro. Y su posesión va desde una simple moneda hasta las grandes propiedades. Incluye por supuesto a su novio, novia, esposa, esposo. Cuando un Tauro siente que ya no posee a su pareja, su amor se extinguirá. Así es, ya que los Tauros son autoritarios y exigen su misión casi completa. Las discusiones no les gustan, perdonan pocas veces y no admiten fácilmente lo que son los consejos. Aún así es atento, generoso y detallista con quien ama. Recordemos amigos, amigas, que es un signo fiel, pues les interesa la estabilidad y una sólida posición. Si en algún momento Tauro es infiel, puede ser debido a influencias negativas de un leo o también de lo que es un sagitario. Con los hijos crean lazos estrechos, duraderos y firmes. A Tauro hay que satisfacerlo en las cosas que tocan, la esencia misma de su corazón y de su amor propio. Así es, hacerle sentir seguro y dueño de la situación. Una vez hecho esto, la relación será más armoniosa y que creen, también será más feliz. Ahora vamos contigo y vamos ahora, le corresponde a nuestros geminianos y vamos a ver cómo son en el amor. En el amor no son muy emocionales, aman con intensidad, pero suelen ser a veces inestables. No creen en la fidelidad, pero que creen, terminan por aprender a vivir en matrimonio. Su soltura para expresarse se reflejará en el amor, ya que transmite como nadie en sus sentimientos. Siempre intentan seducir y esto les genera toda clase de aventuras. También, queridos amigos, amigas, necesitan saberse amados y protegidos, pero nunca sentirse forzados a corresponder de la misma forma. No suelen expresar bien sus sentimientos, sin embargo, a veces lo hacen a través de la poesía o todo lo que es por escrito. Odia la soledad y la falta de afecto. Por lo mismo, pueden tolerar a alguien solo por llenar ese hueco. En general, preferirían parejas vivaces, dinámicas y a veces un poquito pacientes. ¿Qué les parece, amigos, amigas? Y ahora voy contigo, cáncer. Cáncer y el amor. Es uno de los signos más atrayentes en el amor, aunque sus relaciones en general sean conflictivas, ya que suelen ser pasionales, tumultuosas y a veces desesperadas. Es arduo hacer amar por estas personas, que se necesita sobre todo que creen mucha, pero mucha paciencia y madurez para establecer relaciones sanas y duraderas. Tienen la costumbre de idealizar a su pareja, lo que los lleva a la decepción y al fracaso, pues exigen a veces demasiado y tiñen su vida de sentimientos de sensacionalismo. Así es. Aún así son románticos y sueñan con la pareja ideal. No son posesivos, pero requieren el apoyo de su pareja para no angustiarse y sentirse a la vez muy seguros. ¿Qué les parece? Ahora vamos contigo, Leo. Y te puedo decir que eres de un espíritu tan fogoso como el de este signo. Encuentra en el amor un aspecto que es muy importante en su vida. El hombre, Leo, ejerce una atracción muy poderosa sobre las mujeres. Y esto es por más insensibles que éstas sean, porque este signo en el amor les transmite mucha confianza y seguridad. Su amor es intenso, muy pasional y ardiente. Y pueden hacer cambios radicales en su vida como consecuencia del amor. Así es. La fogosidad de Leo en ocasiones puede ser también que creen un cierto peligro, pues si la relación no se establece sobre bases firmes, se disolverá con rapidez. Así es. Pero las relaciones con los nativos de este signo siempre son intensas. Lo dan todo en el momento sin pensarlo mucho y esperan también ser correspondidos. No solo son atractivos en el aspecto sexual, tienen una riqueza interna y tal diplomacia que los hace irresistibles. Por regla general son leales y afectuosos. Leo forma buenos matrimonios, su capacidad de dirección crea familias estables. Las madres Leo que creen son personas muy ejemplares, aunque algo posesivas con sus maridos e hijos. También lo único que deben procurar es no exigir demasiado y entender que no todos son tan vitales como ellos. ¿Qué les parece? Ahora es tu turno, Virgo. Y te puedo decir que eres el signo que está representado por una Virgen. Y así también de la alta espiritualidad. El amor de Virgo parece estar dominado por una influencia negativa. No sabe cómo comportarse ni mantener una relación sentimental. Su carácter no está hecho para captar con rapidez la esencia de las cuestiones sobre todo sentimentales, ¿verdad? Pero solo a través de la experiencia, mediante muchas caídas y golpes, van aprendiendo de qué se trata lo que es el juego del amor, donde su gran inteligencia no puede prestarles ayuda. No les es fácil expresar su amor, pueden dar la impresión de estar inmersos en su trabajo y que el amor les importa poco, lo cual es cierto porque generalmente, aunque no estén exentos de que Cupido los fleche, de ser así es bueno saber que Virgo se siente con facilidad incomprendido por su pareja, pero su afán de estabilidad y perfección no les invita a separarse o deshacer una relación ya entablada. Aquí se encuentra el mayor número de solteros, ya que si se casan es con alguien opuesto totalmente a ellos. ¿Qué les parece lo que uno descubre, verdad, de cada signo del Zodíaco? Y ahora voy contigo Libra. Y para los Libra el amor es de suma importancia. En el aspecto saben bien lo que quieren. No suelen ser exaltados, ni tampoco pasionales, ni violentos. Su amor es cálido, poderoso, pero a veces un poco posesivo. Inteligentes y dueños de sí. Son prudentes y capaces del perdón, de la tolerancia y la conciliación. También son comprensivos y afectuosos. Una vez enamorados, pondrán toda la fuerza de su carácter y sobre todo lo que es la nobleza de su espíritu en aras del amor. Como regla general, el amor de un Libra sí es verdadero llegando a ser muy profundo y también armonioso. Tanto los hombres como las mujeres de este signo están tan ansiosos por compartir su vida y también sus experiencias que suelen relacionarse antes de estar preparados para ello. Venus los empuja a vivir en el amor de muchas formas distintas, hasta encontrar las más adecuadas a sus deseos y también a todo lo que llevan sus intenciones. Muy bien amigos, ahora continuamos con Scorpion y vamos a ver Scorpion y el amor. Son muy seductores si ponen en juego todo su instinto, si tienen presente el sentido del deber y la obligación. También luchan ferozmente para dominar sus pasiones. Si no los entienden, se ven arrastrados en relaciones a veces un poquito bajas, en pasiones. El nativo puede continuar una relación fracasada solo por no aceptar la derrota. Son tiernos y comprensivos. También ellos llevan una llamarada que se apaga y se prende si en un minuto de reposo todo lo que está girando a su alrededor se vuelve a como ellos lo idealizan. También siendo de vital importancia a ellos ser satisfechos con cariño, comprensión y respeto. Si una mujer crea un ambiente de comprensión, ternura, aceptación y sensibilidad, Scorpion hará todo por conservarla y viceversa. Esta mujer debe de estar preparada para una relación muy difícil pero llena de pasión y mucha fogosidad. Lo más importante para un nativo es tener libertad de acción. Son fieles aunque se muestren inconstantes debido a los extremos de su entusiasmo. El verdadero amor llegará a entre los 30 o 40 años cuando su temperamento haya madurado y sea más estable y paciente. ¿Qué les parece? Ahora vamos contigo los nativos de Sagitario y vamos a decirte cómo eres dentro de lo que es el amor. ¿Verdad que sí? Porque realmente todos tenemos algo especial y podemos decirte para ti mi querido Sagitario que eres una persona emprendedora inteligente y que además tú buscas lo mismo de las demás personas principalmente dentro de lo que es el amor. Eres poco conformista debido a que siempre tienes pensamientos claros y precisos. Te preocupas mucho por tu pareja y en el amor siempre exiges la verdad, la justicia y tienes mucha simpatía sobre todos los signos del zodíaco. Eres ardiente y poderoso. También te gusta ser mitad animal, mitad hombre. Dentro del amor posees inteligencia e instinto muy fuerte porque de ahí aman los placeres de los sentidos así como también que la pareja esté completamente acorde, esté bien. Su estabilidad de la pareja a ustedes Sagitario debo de decirles que les fascina complacer a la pareja. También son fieles, no les gusta tener discusiones dentro de lo que son. Por ejemplo, una plática que no esté tan perfecta, no buscan ustedes el problema, ¿verdad? Porque son profundos amantes de la rectitud y la verdad. Esto es uno de tus rasgos más marcados sobre tu carácter y que además eres muy intuitivo, honesto, romántico e inspirado en el amor. ¿Qué les parece? Es algo maravilloso, ¿verdad? Saber cómo son nuestros amigos de Sagitario. Continúo contigo, Capricornio, y puedo decirte que los nativos de este signo encuentran tropiezos en las relaciones de cualquier índole, pero aún más en el aspecto sentimental y en el trato íntimo de lo que es con la pareja. Su temperamento no se adapta al trato continuo y prolongado de una sola persona, ya que en este plano no suelen ser tan perseverantes. Puede deberse a la falta de comunicación o también a la timidez que a veces tiene Capricornio, ¿verdad? Se muestran indiferentes hacia el amor, pues sus intereses están dirigidos a otras cosas como los negocios, el trabajo, el estudio, las diversiones, por sólo decir algunas cosas. También tienden a sentir soledad, pero les cuesta mucho involucrarse con una relación íntima y sincera. Temen no ser comprendidos y se refugian en su propio interior. Al llegar la madurez están preparados para formar lazos armoniosos, pero eso sí, buscan mucho la estabilidad. ¿Qué les parece? Vamos contigo, Acuario. Y los nativos se interesan de este signo más por la comprensión profunda y también lo que es la afinidad espiritual que por la atracción física. Son personas de gran dignidad y de un alto humanismo, admiradores de lo que es la belleza interna de todo ser humano. Se mantienen leales a sus convicciones morales, no suelen engañar o mentir. De sentirse decepcionados moralmente por su pareja, la relación concluirá sin lugar a dudas. Odian rebajarse sobre todo en situaciones embarazosas. Pero bien, amigos, vamos a un corte. Recuerden, estamos en Radio Informativo Guamantla, la radio hablada en imagen. Volvemos. Gracias por ver el video. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla. olsun. CAPAM te invita a realizar tus pagos a tiempo y pon a tu disposición los siguientes trámites cambio de titular y bien amigos estamos de regreso nuevamente un gusto y placer poder compartir estos minutos con ustedes y seguimos estamos hablando de cómo es cada signo zodiacal en el amor y nos quedamos contigo acuario y para lograr la confianza y el amor de un acuariano debemos hacer que nuestra presencia se sientan libres sobre todo independientes y seguros ya que el amor es en este signo cauteloso y lento así es y es pues las capas de su personalidad serán reveladas tiempo después hasta que el acuariano se sienta confiado las mujeres son más pasionales que los hombres pero igual de cautas y desconfiadas ¿qué les parece? nunca se entregan completamente el matrimonio no los tienta mucho pero cuando se casan resultan dedicados, fieles y crean familias ¿verdad? muy estables ¿qué les parece? y ahora voy contigo Pisces y te puedo decir que el carácter de Pisces origina relaciones bastante inestables ya que no les es fácil realizar sus propósitos amorosos ni convivir armoniosamente sobre todo con las parejas si llegan a casarse lo hacen más allá de los 30 las mujeres no tardan tanto pero definitivamente no se casan tempranamente todas las condiciones de Pisces se reflejan en sus relaciones amorosas a pesar de lo que los cuales se encuentran ¿verdad? cuando forman una unión tratan de ser fieles y generosos así también cuando existe comprensión entendimiento y compenetración en el amor de un Pisces es una gran experiencia pues infunden un gran bienestar sobre todo espiritual ¿qué les parece? y hoy vimos cómo es cada signo del Zodíaco en el amor y así en el transcurso de esta semana queridos amigos, amigas vamos a tener más aspectos sobre las profesiones la salud y también muchas cosas más que guardan cada signo del Zodíaco recuerden estamos en la radio en Radio Informativo Guamantla que es la radio hablada en imagen muy bien y también los invito a que descarguen la aplicación de Guamantla.org que sale todo así que para todos ustedes y esto es para Android y iPhone y desde ahí ustedes pueden interactuar con nosotros y siempre van a estar muy bien informados adquieran su periódico impreso Guamantla.org que sale todos los martes y los viernes siempre con la mejor información para ustedes también síganos a través de las redes sociales como lo es Facebook Guamantla.org por Twitter arroba Guamantla también tenemos Instagram y estamos como Guamantla TV el teléfono de aquí del estudio que es el 247-102-4984 el de la fotodenuncia que es el 241-137-2697 visitanos en la web por Spray por Cablecom todos los días de lunes a viernes 7.30 de la mañana y 8 de la noche no te pierdas por el canal 9 Radio Informativo Guamantla y por YouTube como Guamantla.tv bien amigos también mandamos un caluroso abrazo verdad un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento y también a las personas de nuestro vecino estado San Martín Texmelucan muy bien ahorita vamos a dar a conocer algunos de los significados de los sueños que nos han pedido y con mucho gusto hoy los vamos a dar y también tengo saludos para Clau para Maggie que me están viendo un beso y un abrazo muy fuerte muy bien amigos ahora vamos a pasar a lo que son los horóscopos de este día vamos a ver que tienen los astros para todos nosotros a través de las cartas de que nos tienen que hablar que nos van a prevenir en este hermoso día y empezamos contigo Aries y te puedo decir que ahorita hoy en la tarde vas a tener una que otra dificultad que tienes que evitar a toda costa principalmente esto va a ser momentáneo sorpresivo pero que de ti depende que se haga más difícil o se calme totalmente es un problema que puede venir desde afuera pero también puede ser algún disgusto familiar o con pareja pero dentro de todo esto las cartas te dicen que debes de estar tranquilo tranquila y que realmente debes de tomarlo con calma si tú logras esto mira vas a evitar una catombe de dimensiones muy grandes sobre todo porque se podrían complicar los problemas dependiendo verdad de lo que sea y en el dinero todavía hay que hacer un ajuste momentáneo de hoy a lo que es el fin de semana ya que de verdad es muy necesario este ajuste para que no dañe tu economía que te parece ahora voy contigo Tauro y puedo decirte que ya estás más tranquilo más relajado te vas a sentir en una nube de otra dimensión y es que realmente los otros días estabas sintiéndote en soledad aún estando con personas y seres queridos ahorita tendrás que tomar una decisión muy importante que va a servir tanto para tu futuro el bienestar tuyo y de tus seres queridos yo sé que vas a escoger la mejor elección porque a esto ya le venías dando vueltas desde unos días atrás hasta el día de hoy entonces ahorita las cosas van a mejorar enormemente la economía también va a empezar a llegar no te desesperes Tauro porque muchas veces tú quisieras que las cosas fueran un poco más avanzando rápidamente pero no es así y créeme que por algo están sucediendo las cosas tú dentro de poco tiempo vas a ver por qué ahora voy contigo Géminis tienes que tener cuidado hay una energía negativa rondándote algo así como un halo de envidia hasta ya podríamos decir otro tipo de magia que no es blanca tienes que cuidarte de desuniones y también en este caso hacer algo energético en las cuestiones de dinero empezarás a avanzar lento pero seguro hay nuevas amistades y también una persona que está por viajar por carretera y te vas a enterar de esta persona e inclusive tú puedes evitar ese viaje es recomendable que no dejes ir a esta persona que viaje a ciudad extraña pero sí esta carta está muy marcada en tu vida y nos está indicando cambios negativos que han estado sucediendo así como que de unos días para acá pero se han incrementado y yo veo por ahí una energía no positiva así es que hay que revisarnos checar y sobre todo hacerse algo energético para que salgas rápido de esta etapa negativa porque hay personas desde afuera que quieren causarte daño y no los vamos a dejar ¿verdad? quiere decir que esto vamos a ocupar también lo que es magia blanca pero realmente para que hagas una prueba de lo que te estoy diciendo y tú veas si es verdad necesito que rebanes siete limones en cruz sin cortarles la parte de abajo o sea tú los rebanas en cruz pero que no sea el corte total que queden unidos ¿sí? y les vas a poner un poquito de azúcar esta azúcar de preferencia que sea azúcar morenita cuando tú les estés espolvoreando el azúcar rezas un Padre Nuestro un Ave María la oración que tú quieras y los vas a dejar bajo de tu cama por tres días vamos a ver cómo se forman porque si se ponen completamente negros ya es un trabajo que hasta muchas veces los llevan a Panteón si por decirlo nada más se secan o se endurecen ahí nos está indicando que es una envidia por dinero pero cuando realmente se enlaman es algo por amor entonces necesito que tú hagas esta prueba para que salgas de dudas e inmediatamente te atiendas o te hagas algunos baños que te pueden servir en todos los aspectos para ti cáncer hay ciertas situaciones que todavía no acabas de arreglar y que realmente el tiempo te está ganando en muchas cosas porque tienes que arreglar desde economía salud también cosas referentes a trabajo o estudio y realmente el tiempo te está pues en cierto modo ganando así es que debes de ponerte mucho las pilas y ir de acuerdo a cómo va pero un poquito de más agilidad yo sé que tú puedes amigo amiga de cáncer porque realmente es muy pero muy necesario y también evita personas que tengan vicios ahorita no puedes salir a lugares así por ejemplo a divertirse fines de semana no mejor te recomiendan las cartas verdad que tú hagas un esfuerzo y trates de dejar solucionadas cosas porque va a haber unos días que te ausentes en algunas personas puede ser algo que ya se venía proyectando en salud otras va a ser por un viaje que tengas que hacer el caso es que para distintas personas va a ser de un modo completamente diferente por eso es bueno queridos amigos amigas que ahorita lo más que puedan aprovechen los días al máximo la economía está estable pero tú la puedes todavía mejorar más y vamos contigo mi querido Leo lleno de sinceridad ya se está pasando la etapa del mal humor por decirlo así y te vienen cosas imprevistas pero buenas y sobre todo en el dinero pueden decirte que hay algo por ejemplo hay personas que a lo mejor ya no tengan a sus abuelitos o sus papás verdad y les hayan dejado algo como herencia hay que cuidarlo al máximo no exponerlo por ningún motivo y también hay otras personas que quieran dejar algo a sus seres queridos hay que arreglar documentaciones yo veo que esta situación ahorita es prevenible no quiere decir que vayan les vaya a pasar algo no ni Dios lo quiera pero esto es prevenible también para sentir tranquilidad y arreglar papeles si te toca esta etapa hazlo a la brevedad posible dale prioridad y también en el amor van a estar pasando imprevistos pero no son tan positivos porque puede haber alguno que otro enojo problema familiar y miren que mis amigos y amigas de Leo han puesto todo de su parte ya no se enojan como los otros días pero de por sí como que hay cosas que todavía no están a como quisieran y que en pocos días se va a ir corrigiendo todo este tipo de desarmonía que hay solo hay que tener mucha fe y paciencia para ti Virgo llega a la situación de que algunos amigos amigas no van a saber qué hacer en estos días ya que se les van a estar juntando distintas etapas difíciles pero ustedes las pueden superar también las personas que están solteras y principalmente han tenido por ahí una recaída en el amor hay que tener la esperanza y también si a ustedes les llegan a pedir una oportunidad ¿por qué no? Darla plenamente ustedes tienen la última palabra para los que están solteros para los que tienen pareja realmente deben de seguir con la persona yo se los digo encarecidamente porque así me lo marcan los astros a través de las cartas y es que si rompieras rotundamente con esta relación podrías después tener así como que la angustia de decir me hubiera yo quedado o sea no es el momento no estás completamente seguro para terminar una relación por eso las cartas te dicen que esperes que te tomes un reposo un descanso que bien te hace falta y que realmente en el dinero créeme que has pasado por temporadas un poquito más difíciles esta es difícil pero ¿qué crees? se arregla en poco tiempo tal vez una semana y otra vez vuelve a brillar el sol en tu signo dentro de lo que es economía muy bien y para ti Libra estás inclinado a hacer cosas muy positivas solo dos cosas que tienes que seguir arreglando es tu carácter y a veces tu negatividad así es porque están en juego muchas cosas y realmente también evita las salidas fuera por todo lo que es una semana semana y media después de todo esto volverá todo a la calma verás las cosas diferentes y es que debes de evitar algo a toda costa para lo que es este fin de semana las cartas me marcan que lo puedes hacer fácilmente no saliendo del lugar de donde tú estés ya para las próximas semanas puedes hacer todos los viajes que tú quieras pero en esta no porque realmente se ven cosas no muy favorables para ti o para tus familiares entonces toma esas precauciones no es mucho tiempo y nosotros podemos decir híjole ya tenía yo planes pero si realmente vemos la situación un poquito tensa o hay situaciones como que ya van marcando que no vayas pasa una cosa no se da otra mejor déjalo así y ya tú aprovecharás días más adelante para salir bien completamente y con más tranquilidad en el dinero debes de cuidar lo que más puedas y lo que tantos sacrificios te ha costado y sobre todo no cargues todo el dinero contigo siempre por alguna pérdida alguna distracción es mejor que dejes un poquito guardado donde tú sepas nada más pero si haz esto también como prevención escorpión va a haber uno que otro problemita debes de evitarlo a toda costa y principalmente esto es en el amor con la pareja realmente a ratos tú te sientes todavía solo o sola porque hay muchas cosas que tú quisieras expresar y que todavía no puedes pero que crece te va a ser justicia divina y todo va a estar muy bien muy armoniosamente hay envidias a tu alrededor sí pero no logran desestabilizar lo que con tanto cariño y amor has empezado a hacer que crezca ¿verdad? tu hogar va con cimientos muy fuertes y así va a seguir también en cuestiones de salud debes de atenderte cuanto antes porque por ahí hay un malestar que a ratos se aleja y otra vez vuelve ahorita en estas fechas y todavía te digo un mes más estás a tiempo de hacerlo pero si dejas pasar más tiempo esto se puede complicar y no queremos nada de eso ¿verdad? para ningún signo del zodíaco para ti Sagitario cierras un ciclo muy difícil de verdad estuviste como un héroe una guerrera saliendo de una etapa difícil ya viene lo bueno tanto en nuevas relaciones para los que están solteros como para las personas que habían padecido en economía esta etapa va a seguir así hasta todo lo que es este fin de año y realmente ustedes pueden sacarle mucho provecho esto es como un limoncito que deben de exprimir esas oportunidades al 100% para que siempre quede algo ahí si por decirlo es dinero ustedes siempre tengan de donde echar mano por alguna emergencia ¿verdad? de cualquier tipo dentro del amor también para los que ya tienen pareja se hace ahora sí más sólida y aparte que creen amigos amigas aparte de que se vuelva sólida va a haber momentos muy maravillosos que van a vivir con su pareja así es que ustedes tienen toda esa buena ventaja amigos y amigas de Sagitario ahora voy contigo Capricornio y puedo decirte que ahora vienen etapas muy buenas días de verdad de mucho éxito para ti tanto en lo que es amor trabajo profesión todo se te viene a manos llenas ya confiaste ya esperaste si ahora es el momento para que todo esto resurja y te sientas sumamente bien también para las personas que andaban con cierta discusión con la pareja no había un entendimiento pleno ahora las cosas cambian y todo va a ser mucho pero mucho mejor por lo consiguiente van a haber situaciones muy positivas solo tienes que llevarlo a cabo y así mismo tener como que ya otro modo de ver las cosas porque dentro de poco tiempo todo va a salir favorablemente en lo que es dinero vamos a un por decirlo a una etapa de otro nivel muy bien amigos pero que creen vamos a un corte no tardamos regresamos recuerden estamos en radioinformativo Guamantla la radio hablada en imagen autotransportes Tlaxcala Pizaco Guamantla la mejor opción para viajar al destino que tú quieras contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable si vas a viajar piensa en tu seguridad comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece autotransportes Tlaxcala Pizaco Guamantla Autotransportes Tlaxcala Pizaco Guamantla la mejor opción para viajar al destino que tú quieras contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable si vas a viajar piensa en tu seguridad comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece autotransportes Tlaxcala Pizaco Guamantla autotransportes Tlaxcala Pizaco Guamantla la mejor opción para viajar al destino que tú quieras contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable si vas a viajar piensa en tu seguridad comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece autotransportes Tlaxcala Pizaco Guamantla repórtanos cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites cambio de titular baja temporal constancia de servicios apoyo para amigos ya estamos de regreso aquí en tu programa y también te vuelvo a repetir estamos en radio informativo Guamantla la radio hablada en imagen muy bien amigos continuamos y le toca Acuario ver qué le espera qué es lo que los astros le tienen de parado a través de las cartas para ti Acuario hay buenos consejos que debes de tomar ahorita es de todo debes de aprovechar esa gran sabiduría que otras personas te quieren apoyar te quieren dar porque en verdad te estiman también tus pensamientos son diferentes yo veo que ya estás más tranquila más tranquilo para pensar detenidamente las cosas y va a haber unas pláticas muy importantes con personas nuevas todo tu entorno ahora viene de modo diferente porque ya se ven cosas nuevas que en poco tiempo van a empezar a producirte grandes beneficios y también grandes satisfacciones de estas pláticas no dejes ir ninguna y sobre todo hay también comentarios a favor a contra pero tú debes de seguir adelante la cuestión económica ya está por empezar la mejoría y realmente de ahí vas a tener un cierre de año excelente en el amor tienes que tener mucha paciencia con la pareja porque hay ciertas diferencias y a ratos también como que tú te sientes enrutinado en la salud debes de cuidar mucho lo que son las preocupaciones tu corazón y dolores de cabeza ¿qué te parece? y ahora voy contigo mi querido Pisis y puedo decirte que viene una persona muy importante a tu vida y le va a dar cambios muy positivos en todos los aspectos estamos hablando sobre todo de progreso así es esta persona va a empezar así como que acercarse a ti podríamos decir que ya está marcada en tu vida para una mejoría ah claro no es en amor esto es para cosas que son más que nada materiales o para opciones nuevas oportunidades de trabajo eso es a lo que se debe esta persona es morenita clara en algunos casos va a ser hombre en otros va a ser una mujer pero la inteligencia tuya va a estar a un nivel súper grande en lo cual tú vas a poder llegar a un convenio con esta persona o tomarle la palabra en algo y vas a tener situaciones muy gratas debido a esto así es que echarle muchas ganas porque realmente si tú lo logras hacer desde hoy o en estos próximos días te puedo asegurar que ya vas a a dejar de preocuparte por todo lo que resta de este fin de año sobre todo todas tus virtudes todas tus ideas van a estar en lo más alto así es que échale muchas ganas porque realmente vienen cosas que vas a ganar inesperadamente que ya te correspondían pero que por una cosa u otra no se habían podido dar completamente en estos momentos estás en el mejor de los momentos para iniciar para realizarlas y que también tú las disfrutes muy bien amigos han hablado los astros aquí y ahora para ti a través de las cartas y también vamos a tener el día de hoy lo que son las recetas no nos podemos ir verdad queridos amigos y amigas sin que vayamos a darte una buena receta verdad hablando de lo que hace ratito dijimos para nuestro signo del zodíaco que le dimos el consejo y fue a Géminis aquí traigo también otra receta con limones limpiarse la mala suerte con limones y también que vas a atraer al mismo tiempo desechas todo lo negativo y atraes todo lo positivo porque vas a atraer la buena fortuna cuando estamos en una rachita queridos amigos amigas de mala suerte y que se ha prolongado debemos de actuar inmediatamente para acabar con ella no hay que esperar a ver qué pasa o cuál va a suceder el desenlace verdad no hay que actuar directamente y vamos a hacer lo siguiente esta limpia es todo lo que tú puedes hacer para solucionarlo los ingredientes fáciles de conseguir necesitamos un plato hondo de peltre dos limones azúcar y alcohol industrial el procedimiento es que vas a poner en el plato los tres limones también en este caso dijimos dos son tres cucharadas de azúcar eso es tres tazas de alcohol y te vas a quedar en ropa muy ligerita y demás vas a poner con mucho cuidado un cerillo en el plato ¿sí? haz de cuenta tú te dejas ropa muy ligerita si tú puedes la ropa así como muy cómoda pero a la vez ligera después ya que encendiste el cerillo al plato una vez que estén llamas tienes que limpiarte pero haz de cuenta aquí está el plato y tú con tus manos vas a hacer esto ¿sí? en todo tu cuerpo hasta llegar a tus pies y vas a repetir lo siguiente primero es de frente y luego es de espalda y vas a decir la siguiente oración con mucha fe mucha seriedad y desde el fondo de tu corazón invoco a mis espíritus protectores para que me traigan mucha suerte en todo lo que yo emprenda ya sea amor dinero salud y bienestar familiar que así sea y después de esto si algún limón llegara a explotar no debes de asustarte pues son las malas vibraciones que están se están alejando ¿verdad? finalmente vas a arrojar todo lo del plato de preferencia a un baño a una coladera y vas a ponerle mucha agua posteriormente vas a lavar perfectamente el plato en una cubeta te recomendamos hacer esta limpia tres veces durante dos semanas principalmente que sean los días martes o los días viernes otras personas cuando llegan a hacer esta receta ¿qué creen amigos? amigas hay algo muy bonito que sugerirles si no quieren ocupar así el plato con el alcohol pueden hacer lo siguiente se limpian con el limón y lo queman en la estufa y también ustedes al momento de que se estén limpiando esto debe de ser siempre frente a un espejo rezar una oración y en la estufa ponerlos directamente si tienen ahí el quemador por decirlo tienen también el comalito de las tortillas ahí lo pueden poner pero si no directo y son tres limones en caso de que no ocupen lo del plato con el alcohol son tres limones igual por dos semanas y tienen que ser martes y viernes y verás felices resultados ¿qué te parece? pero de verdad háganlo mis queridos amigos amigas porque esto es muy bueno ya que ustedes van a ver los cambios recordemos que esto les ayuda para salud para amor para protección y para dinero entonces es muy bueno que ya lo empiecen a llevar a cabo ¿qué les parece? muy bien amigos los invito a que descarguen la aplicación de guamantla.org esto es para android y iphone también a que adquieras tu periódico impreso guamantla.org que sale todos los martes y los viernes siempre con la mejor información para ustedes también por las redes sociales como lo es facebook guamantla.org por twitter arroba guamantla también por instagram como guamantla.tv tenemos el teléfono aquí en el estudio que es el 247-102-4984 el de la fotonenuncia que es el 241-137-2697 visitanos en la web por spray por cablecom todos los días de lunes a viernes por el canal 9 no te pierdas radioinformativo guamantla y por youtube como guamantla.tv bien amigos les hago la cordial invitación recordemos que mañana se inicia la novena San Juditas Tadeo las personas que sean devotos de San Juditas Tadeo recuerdenlo mañana empieza la novena y aquí en guamantla pueblo mágico va a haber misas efectivamente en la basílica de la caridad a las 7 de la mañana a las 8 de la mañana y en lo que es la parroquia a la 1 en el convento empiezan las novenas a lo que es las 6 de la tarde y el 28 de octubre va a salir en procesión a eso de las 7 de la noche y va a haber celebraciones así es que no dejen de acompañarnos y hay que agradecerle verdad para los que somos fieles devotos de él todos los milagros porque de verdad amigos amigas es algo maravilloso yo les invito a que lo sigan lo conozcan y de verdad es increíble y por eso les recuerdo que mañana empieza su novena para terminar el 28 de octubre muchas gracias amigos el tiempo se nos ha terminado pero yo mañana los espero para que entremos en órbita total con los horóscopos que van a corresponder al día de mañana y muchas sorpresas más gracias que pasen una excelente tarde hasta mañana hasta mañana radioinformativo guamantla presenta los horóscopos con meche un espacio de astrología signos zodiacales y más escúchanos en www.guamantla.org en twitter arroba guamantla y en facebook guamantla impreso la radio hablada de guamantla gracias